Y de retorno a los invitados del director, el padre Manuel Ruiz, una servidora Isadora Amparo, y nuestro invitado Octavio Frías, director ejecutivo de OLIP. Nosotros hablábamos antes de la pausa del narcisismo como una característica también de esta generación de milenios. Sí, y es llamada también la nueva droga de esta generación porque evadimos la realidad con el narcisismo. Y el narcisismo lo vemos desde el punto de las redes sociales. Yo a veces cuando estoy hablando con jóvenes en charlas sobre este tema, le hago una pregunta. Le digo, ¿quién es aquí? Vino el que sube una foto a Instagram y pasa todo el día revisando cuántos likes tiene. Y todo el mundo muerto de la risa y levantando la mano. O está aquí el que dura más de tres horas viendo memes en Instagram. Entonces ahí también todos se identifican porque es algo común en esta generación, pero es una adicción. Estamos hablando de que el millenials prefiere no lidiar con el dolor que provoca, el rechazo y el fracaso. Y muchos jóvenes, y no estoy hablando de los últimos milenials, los jóvenes que están entre los 15 a los 20. Estamos hablando también muchos jóvenes, casi llegando a los 30, de que no quieren lidiar con el dolor que provoca el fracaso. Porque crecimos en una generación donde creíamos que nunca vamos a perder. Entonces de pronto me llama la atención un jefe y yo reacciono violento. Pero detrás de esa violencia lo que hay es una persona con vergüenza, con miedo, con sentimiento de culpa de que no pude hacerlo. Entonces ¿qué hago? Yo no quiero lidiar con ese dolor, yo prefiero evadir y me sumerjo en las redes sociales. Cuando un ejemplo o un indicador de que tú joven estás adicto a las redes, revisa tu perfil y mira a ver si todas las fotos que están ahí son selfies tuyos nada más. Eso pasa. Tú de pronto revisas una red social de un joven y tú ves que solamente son selfies de su cara. Y Instagram tiene muchísimas otras cosas que mostrar. O tú puedes mostrar porque tiene todo un mundo ahí afuera. Pero estás enfrascado en no lidiar. Señores, si la cámara pudiera ver lo que está pasando del otro lado, mira. Está todo el mundo revisando. Todo está revisando. Sí, mira, cuando tú de pronto no quieres compartir otra cosa que no seas tú, algo está pasando contigo. Claro, claro. Ellos son milenios. Pero mira, miren, señores, prestenle atención. Y miren de una vez la reacción. Yo lo que quiero que ustedes vean. Porque todo el mundo borrando fotos. El culto a la persona. Exacto, ahí vamos. Y es esa búsqueda de aceptación también. Sí, es que es. Mira. Pero ella es equi. Y es esa búsqueda también de aceptación y de validación. Porque yo mismo no puedo. Porque desde que yo crecí siempre se me ha bombardeado con validación. No, que toma tu premio aunque perdiste. Claro. Entonces tú no aprendiste. Cuando yo debí llorar, cuando no gané en ese cumpleaños, porque no me llevé un premio, ahí yo debí conocer el dolor del fracaso. Por eso, queridas madres, cuando el hijo no se puede graduar porque no pasó las pruebas nacionales, porque no calificó, no vengan a pelear porque le va a crear un trauma, que quiere graduarse con su grupo, que están juntos desde pequeñito, y no es el demonio, sino una persona que le está ayudando, que le dice, le conviene asumir que porque no completaste, porque no te fajaste, o por las razones que sean, no te puedes graduar. Claro, y hacerlo anotar, porque ella es la adulta. Mira, tú estás pagando consecuencias por tus actos. Claro, claro. Y entender, los jóvenes, yo lo entiendo muy tarde esto, pero hay que entender que yo soy un producto de todas mis decisiones. Sí. ¿Tú decidiste no estudiar? Tú no tienes la capacidad para pasar un examen. Los otros están estudiando, y tú estás en bonche, y estás chateando, y el dominicano, atención, es un grupo que enviamos siempre a la gente de Estados Unidos, los asiáticos, hasta los domingos, fajao, y los otros tomando cerveza, en bonche, y inventando cosas. Evadiendo, eso es evadiendo. Es una cosa tremenda. Hablemos de la adicción, ¿por qué un adicto consume? Mucha gente cree que porque viene el aire, por lo que produce... No, un adicto consume porque no puede lidiar con su realidad, porque no quiere lidiar con su realidad, no quiere lidiar con el dolor, no quiere lidiar con nada. Y pudiéramos decir que lo mismo que vemos también, tú comparabas, ¿verdad? La parte del narcisismo con lo de una adicción, porque si vemos lo que se quiere utilizar, por ejemplo, con la parte de redes sociales, como una plataforma de que mi vida es perfecta. O sea, los mismos jóvenes, todo lo que quieren subir, es todo lo perfecto. Nadie que se cae y se hace un chichón lo sube. No, no, no. O sea, la foto donde está algo más bonita. No, porque también nadie quiere ver eso. Tú subes una foto que está en la... ¡Ay, qué dramático! ¡Ay, porque todo el mundo... Lo que todo el mundo anda buscando es validación. No todo el mundo, el que está adicto a las redes sociales. Anda buscando que lo validen. Por eso tienen que presentar una vida perfecta, para sentir esa validación. Ese like, y está comprobado científicamente, un like provoca la misma sensación que una sustancia que droga a una persona. Bueno, el tema ha estado muy interesante hoy. Y sabemos, Octavio, que hay una jornada que realizas a través de los colegios. Sí. Y como también, yo sé que ahora muchos grupos juveniles, parroquias, están escuchando este tema. Y dicen, bueno, pero mira qué interesante sería poder compartir esto en la comunidad. ¿Cómo pueden contactar? Sí, ya tú sabes que la jornada fue del primero de marzo al 5 de junio, que termina precisamente ahora. Pero nosotros tenemos un evento en noviembre, donde vamos a presentar esta charla ya abierta a todo el mundo, que va a ser en el Congreso SIPA, Congreso Internacional para Padres Adolescentes, que se celebra en noviembre en la Biblioteca Nacional. Pero si alguien te necesita antes, dame un teléfono de llamar. Sí, 809-412-5682, extensión 2223. También estamos en las redes, en mis redes, cualquier madre que quiera tal vez una sugerencia, pueden contactarme en mis redes, que es Octavio Arrayita Bajo Frías. El teléfono, lo repito otra vez, 809-412-5682. Tenemos un correo también, que es proyectos arroba oliprd.org. Olip es con Y y con P al final. Y también tenemos una página web, que es oliprd.org. Bueno, ¿cuánto hemos aprendido hoy? La verdad que sí. Me siento orgulloso de mi generación. Es un tema intenso, en realidad. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Realmente, nosotros los millennials, aunque hay muchas cosas que debemos mejorar, pero también hay muchas cosas. Yo creo que te faltó un año, eh, padre. Padre, no, padre, no me faltó ningún año. Pásate un tablita ahí, engancha. Miren, antes de que, le voy a decir algo, antes de que se vayan para aclarar ciertas dudas, 1985, calculen, de aquí, sí, 1985. O sea, que no pase como la señora que llamó ahorita y dijo, no, no, usted está fuera de eso. Yo no estoy fuera. ¿Dónde me quejo? Usted sabe dónde está esa oficialía de Monteplata. Usted lo busca, 1985. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Una cosa. Si usted tiene una declaración tardía, lo pueden poner en los millennials. El padre, porque se salvó de ser un baby boom. Ahora quiere, pero bueno, este tema ha estado muy interesante y queremos que ustedes como padres, millennials que nos están escuchando también, pues puedan tomar de aquí todas estas orientaciones para saber cómo tratar, cómo mejorar, qué es lo que buscamos con esto. Así que muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy. Y volverá. El tema es el clima. Claro. Muchas gracias. A ustedes también. Quédense en sintonía porque nos quedan más de los invitados del director. ¡Hola! Gracias a nuestro invitado. Gracias a nuestro invitado. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Muchas gracias!